Citron se actualiza con una mega actualización para PC y Android que por fin corrige al Zelda Tears of the Kingdom, entre otras cosas. Así que al parecer la acumulación de Switch sigue viva, o bueno, vamos a comprobar si eso es así. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que aquí debajito mío tenemos la versión 0.4, que es la nueva versión. Y antes de entrar en detalles, simplemente vamos a leer acá que nos dice que arreglaron el Tears of the Kingdom. Sobre todo tema de texturas, aunque también de rendimiento, y especialmente las áreas subterráneas. Entonces antes de que vayamos en detalles con el nuevo Citron, vamos a ver cómo se veía con el anterior. Aquí estoy con la penúltima versión de Citron, que era la 0.3. Y vamos a comprobar, por ejemplo, el subsuelo, que es una cosa que mencionan. Como ven, es teniendo hasta problemas de rendimiento. Pero veamos el subsuelo, y efectivamente, ustedes me lo decían en los comentarios, está rotísimo. Miren que las texturas no cargan, y bueno, el rendimiento la verdad está bastante mal. Pega muchos tirones. Mira, se supone que esto es parte de la montaña, y está roto. Vamos a ver qué dicen sobre la solución a esto en esta nueva actualización, y qué otras cositas trae. Pero antes, suscríbete, que siempre te traigo la actualización de los emuladores. Y, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS. Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows, pa' toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro, y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia web. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de K-Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows, y otro para las que hay de Office. Simplemente, copias el código que te va a aparecer aquí arribita, al momento de pagar, y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7, para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con K-Off, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Entonces, si nos vamos a la página del Citron, vamos a ver que nuestro compas Zephyrus ha estado trabajando muchísimo, miren que ha actualizado bastante, para traernos estas nuevas actualizaciones. Y de hecho, si nos vamos aquí a donde dice etiquetas o lanzamientos, ya tenemos cuatro versiones del Citron, siendo la última la 0.4. Que si entramos a ella y bajamos, tenemos versiones para Linux, para Windows, para Android, y una versión optimizada también para Android. Pero vamos a ver que nos dice el compas Zephyrus. Y nos dicen que lo que han intentado mejorar es la representación gráfica, es decir, han corregido muchos errores gráficos. Ya lo habíamos visto en el anterior video, que están intentando por fin corregir errores gráficos de los juegos, y no solo tocar la interfaz del emulador. Esta actualización se centra en los juegos, que era lo que nos interesaba. Tenemos mejores partizos de Kingdom, ya vamos a comprobar el error que les mostré ahorita, y el rendimiento se mejoró. Para el Super Smash Bros, que estaba roto, no funcionaba. Y para el Donkey Kong Control Returns y Mars. De hecho aquí nos dice que intentó toquetear, entonces, optimización del caché. Esto es que el rendimiento ahora va a ir mejor, porque los sombreadores y los shaders cargan mucho mejor. Igual que la gestión de la memoria, que vamos a ver ahorita. Si efectivamente ahora utilizamos menos memoria RAM y menos memoria VRAM, por lo cual los juegos van mejor. Bueno, la interfaz que no nos interesa mucho. Y vamos aquí a las mejoras específicas del juego. Donde nos dice que se solucionaron problemas de renderización de Tiosos de Kingdom. Ya lo vamos a comprobar. Manejo mejorado de las áreas subterráneas, del subsuelo. Y mejora la compatibilidad de juegos que utilizan funciones complejas de GPU. Es decir, juegos que utilizan mucho la gráfica. Como el Tiosos de Kingdom y cualquier juego de mundo abierto realmente. Y para los de Android, se creó una nueva función en la versión de Android optimizada. Que incluye generación de cuadros y estabilización. Esto lo que hace es que los FPS vayan mucho más estable. He visto por ahí. De hecho aquí les voy a dejar un video de Becoder. Donde comprueba que antes Tiosos de Kingdom se le cerraba a los 5 segundos de jugar. Y ahora le va a 30 FPS estable por mucho tiempo. Pero entonces, nosotros en PC ya vamos a comprobar si efectivamente se arregló el Tiosos de Kingdom. Pero antes, miren que nos muestran aquí unos planes futuros. Como ven, están trabajando y tienen planes futuros. La emulación de Switch sigue viva. Ahora vamos a comprobar que esas actualizaciones efectivamente funcionan. Entonces, ya saben que para actualizar simplemente eligen su sistema operativo. Cuando lo descarguen nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho, le vamos a extraer aquí. Y aquí nos queda la carpeta con el nuevo Citron. Para que no pierdan sus partidas y demás. Ya les hice un video. Pero aquí les voy a explicar que lo único que tienen que hacer es abrir la carpeta. Seleccionar todo de aquí. Lo copian o lo cortan, como quieran. Y se van a su Citron original. O al Citron que siempre usan. Yo lo tengo por acá. Lo llamo Citron original. Y aquí pegan y reemplazan. Tienen que traer del nuevo Citron al viejo. Porque si no, se iban a perder los archivos. Entonces ya puedo borrar el nuevo Citron. Porque mi Citron original ya quedó actualizado. De hecho, si lo abrimos. Nos va a preguntar de nuevo lo de siempre. De que si queremos ejecutarlo. Y aquí como ven ya tenemos nuestro primer cambio. Y es que al cargar los shaders. Ahora funcionan mejor. Los carga más rápido. Y bueno, la interfaz también cambió aquí un poquito. Miren que ahora sale así como azulito. Mucho más elegante. Pero ahora sí lo importante. Vamos a comprobar que efectivamente. El emulador solucionó los buds. Y mejoró el rendimiento. Como ven el rendimiento ya es otra cosa. Y fuera de cámara ya me va todo por encima de los 60 FPS. Aunque aquí grabando evidentemente baja un poquito. Pero además del super rendimiento que nos está dando. Vamos a comprobar si los errores se solucionaron. Y si funcionan. De hecho voy a forzarlo. Voy a bajar súper rápido el subsuelo. A ver si las texturas cargan bien. Y como ven, hago absolutamente todo. Ahí mientras carga los shaders. Porque con esta nueva actualización. Le van a cargar de nuevo los shaders. Pues está teniendo tirones. Pero miren que la media FPS se mantiene por encima de los 60. De hecho el subsuelo está funcionando súper bien. Era lo que más daba problemas de rendimiento antes. Pero ahora está funcionando mejor. De hecho nos está yendo por encima de los 60 FPS todo el tiempo grabando. Que recuerden que arriba nos iba como a 55 o 56. Ahora que estoy grabando. Y la verdad es que la configuración que le puse al juego. Lo optimizó bastante. Entre las mejoras del emulador. Y una configuración que le puse. Que si quieren que les haga un video comenten la palabra pepino. Porque con esa configuración. Hasta un PC patata puede poner el juego a 120 FPS. Es una locura. Lo que se puede optimizar el juego con las nuevas configuraciones que han salido. Miren que funcionaba a perfección. Y por encima de los 60 FPS. O sea está yendo muchísimo mejor de lo que iba antes. No solo fue la corrección de las texturas. Algo cambió en el emulador para bien. Y por fin se está trabajando en la optimización. Hasta la fecha los emuladores solo habían ocupado de modificar boots. Solucionarlos perdón. Y ese tipo de cosas. Pero ahora el Citron si que se está encargando de arreglar el rendimiento de los juegos. Y eso es lo que queremos. Comentenme que tal les va a ustedes esta nueva actualización. Si se han solucionado los problemas. Por acá les voy a dejar este video. Para que jueguen el Zelda Tiersoft Kingdom a los mejores FPS. Y suscríbete que como ves subo mucho contenido de emulación. El domingo en el directo que vamos a hacer. Voy a mostrar como triplicar sus FPS. Como hice yo con el Tiersoft Kingdom pasando de 30 a 120. En cualquier PC. Los quiero mucho. Los espero el domingo. Bye.